...su desarrollo, él con ese empeño, con ese optimismo, día a día, demostrando su capacidad de gestión para el desarrollo de Chilete, hoy día frente al Estado Social, pasando con ese paso Gallardo y Marcial. Gracias, señor alcalde. Hoy tenemos a continuación la presencia de los regidores de nuestra municipalidad distrital. Ellos con ese empeño, con ese esfuerzo, con esa identificación por nuestro distrito, son quienes acompañan a nuestro alcalde en esa ardua labor por querer hacer de Chilete un pueblo pobresista, un pueblo diferente. Gracias. Hoy tienen ustedes el aplauso de su pueblo, el aplauso de las autoridades. Acercándose al Estado Oficial, Municipalidad Distrital de Chilete, creada por la ley número 7690, con 30 de enero del año 1933. Municipalidad Distrital de Chilete, presente hoy día. Ahí tenemos cada uno de sus trabajadores, trabajadores que laboran en esta municipalidad para engrandecer nuestro pueblo. Ellos con ese empeño, con esos esfuerzos que le ponen a...